Ok, entonces, vamos a resolver el ejemplo 2.2. Sabemos que la probabilidad de que el estado está lleno en la banda de conducción es igual a la probabilidad de que el estado está lleno en la banda de valence. Sabiendo esto, ¿dónde está la energía de Fermi? O sea, en el ejemplo 2.2, sabemos que la probabilidad de que un estado esté lleno en la energía de la banda de conducción es igual a la probabilidad de que un estado esté vacío en la energía de la banda de valencia, donde se localiza el nivel de Fermi. Ok, bueno, si esto lo escribimos a nivel de ecuación, probabilidad de que esté lleno, ¿verdad? La banda de conducción o los estados de la banda de conducción es igual a que estén vacíos, ¿verdad? 1 menos significa vacíos. Esto es vacío. So, this gives the field states at the conduction band. This will give the field states at the valence band. To find the empty, we just need to subtract 1 minus. It's a probability function, remember, between 0 and 1. Now, we rewrite this expression using the actual probability function from Fermi. So, that will be 1 plus e to the minus ec minus ef divided by kt. And that will be equal to this one minus 1, 1 plus eeb minus ef divided by kt. Ok, this can be written as a single fraction. Ok, this can be written as a single fraction. This is the common denominator. This will be on top, e to the eb minus ef divided by kt minus 1. Perfect. So, this and this cancel out. Now, to work on this expression, let's imagine that this is called a. This, of course, will be called a as well, because it's the same thing. I hope you agree with me. So, this expression will be a 1 plus a, or 1 over 1 plus a times a to the minus 1, or 1 over a to the minus 1 plus 1. So, I will have left hand side 1 over 1 plus a to the ec minus ef divided by kt equals 1 over a to the minus 1. So, let's start with 1 plus 1 plus e to the minus 1. Oh, I can just change the order of ef minus eb. That will compensate for this minus 1. That will compensate for this minus 1. And divide by kt. That's it. So, now look. 1. 1 plus e kt. So, everything is the same on the left hand side and on the right hand side, except for this and this. But they must be the same. Therefore, ec minus ef must equal ef minus eb. So, from this equation, we need to solve sorry. From this equation, we will solve for ef. so, 2ef equals ec plus eb henceforth, ef equals ec plus eb divided by 2. or ef is located at mid-gap in between the two conduction and the valence band. o sea, o sea, sustituimos nuestra función de Fermi para las dos, sin olvidar el menos, aquí está, aquí está, y el uno, claro, pasamos toda esta expresión a un solo quebrado, simplificamos, para no escribir tanto, llamamos a esta cantidad que está en el, como corchete, a, que es la misma que la de aquí abajo, manipulamos algebraicamente, y procedemos a simplificar. Primero reescribimos, aquí está reescrita, aquí esta está reescrita, utilizando esta de aquí, nos damos cuenta que el a a la menos 1, ups, perdón, se compensa cambiando el orden, miren, eb menos ef es ef menos eb, con eso cambies, perdón, tomamos en cuenta el menos 1, que es cambiar el orden de un, que es cambiar el signo de un exponente, pero el signo del exponente, pues se cambia, en este caso, cambiando el orden de la resta en el exponente, ¿no? Y nos damos cuenta pues que el 1 es igual al 1, también este 1, también el kt, que está dividiendo, solo nos queda decir que pues esto debe ser igual a esto, aquí está la ecuación, S menos ef es igual a ef menos eb, despejamos ef, y por lo tanto ef es s más eb, s, eb, y aquí está ef, después sabremos que significa que es un material de tipo intrínseco, later we'll know that because ef is just in between the two energy bands, this is an intrinsic material, material, and 야, pues, no, 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 Gracias.